Vamos a empezar la conferencia de hoy, primero diciendo buenas tardes a todos. Los que van a ver en casa no sabrán de los problemas que hemos tenido antes de empezar, pero bueno, los que estáis aquí sí. Gracias a Dios podemos empezar. Vamos a ver cómo quedará la grabación. Vamos a tratar un tema hoy, pero antes vamos a empezar con una serie de noticias que no son de actualidad más reciente, porque hacía un tiempo que no hemos hecho la conferencia, pero sería bueno repasar, no os he puesto muchas, porque guardaremos para la próxima conferencia unas cuantas noticias más hasta que nos pongamos al día. Porque la verdad es que están pasando muchas cosas que tienen que ver con la cuestión profética y muchas veces nos pasan totalmente por alto. Vamos a ver si cambia o no cambia. No cambia. Ahora sí. Ahora, vale. Bien. El Papa alienta a la ONU a construir un mundo más solidario. Fijaros, esta noticia es del 16 de septiembre del 2008. Y sabéis que nosotros habíamos hablado bastante tiempo atrás de cómo la ONU necesitaría una reforma, cómo los terrenos se irían preparando para ello. Y vemos que aquí el máximo exponente de quién marca las cosas a nivel mundial, el Papa o el papado, empieza ya a decir una serie de pautas que pueden ser bastante interesantes. Entonces, solo vamos a destacar un poco, construir un mundo de solidaridad, libertad y paz, dice él. Fijaros, siempre están basados en lo mismo, caras a la galería, caras hacia el exterior, pero ya iremos viendo, en el transcurso del tema de hoy, cómo hay bastante más cosas detrás de lo que a simple vista parece. Fijaros cómo, aquí dice, el Papa renueva su llamamiento a los líderes internacionales para que vuelvan a hacer suya la visión moral elevada y los principios trascendentes de justicia plasmados en los documentos fundacionales de las Naciones Unidas. Fijaros cómo, otra vez, sale la palabra moral. Recordemos que la profecía nos dice que el papado va a ostentar el poder gracias a la moral, porque públicamente será la imagen que ellos entenderán. Y la gente, debido a una situación de crisis a todos los niveles, necesitará que haya alguien que imponga la moral para que las cosas se impongan. Pues bien, ya estamos viendo cómo el terreno lo sigue emprendiendo. A nosotros no debe cogernos por sorpresa. Sabemos que eso debía acontecer. Estamos viendo los pasos previos para el cumplimiento definitivo de esta situación. Hacemos un cambio. Esto es en Latinoamérica. Clausuran hieleras de depósitos por infringir la ley dominical. Recordad que nosotros estuvimos tratando, en las tres conferencias sobre la marca de la bestia, cómo el domingo va a ser impuesto a la fuerza, se quiera o no se quiera, dentro del mundo cristiano, básicamente, suprimiendo definitivamente que el sábado, el día que fue consagrado por Dios, santificado por Dios, para que todo el mundo lo guardara y le siguiese a él en plena obediencia, tendría graves problemas. Llegaría un momento en que, verdaderamente, saldría esa ley dominical, que el papado estaba detrás promoviendo. Pues bien, esto que mucha gente aún dice, esto son tonterías, nosotros hemos ido demostrando cómo cada vez el degoteo de noticias sobre leyes dominicales van salpicando diversas partes del mundo. En este caso, se prohibió, precisamente, la venta de alcohol en domingo. Fijaros cómo la moral se está asociando a domingo, se está asociando, precisamente, el comportamiento público, la salud. Cada vez vamos a ir viendo cómo se va a pedir el domingo como día, para el bien de toda la sociedad, a todos los niveles. ¿Y quién va a ser el que se niegue a ello? ¿Quién dirá que esto es malo para la sociedad? Fijaros cómo la problemática va a surgir, y no nos vamos a escapar de eso. Científicos de la OMS investigarán si el virus de la nueva gripe salió de un laboratorio. Pues bien, ya sabéis que esto es lo que sigue, está de moda aún, la famosa gripe A, que ahora le llaman así, y que, precisamente, se ha ido comprobando, a través de muchas informaciones que han ido surgiendo, pero que a veces se han ido tapando, se han ido entrecortando, se han manipulado incluso, se han tergiversado, declaraciones de personas que saben de lo que hablan, donde demuestran que verdaderamente esto fue provocado. Recordad que ya hablamos un poco sobre ello, vimos cómo México, Sarkozy, recordad un poco en las anteriores conferencias. Pues bien, las cosas siguen, y fijaros cómo, precisamente, el gran comercio que esto está generando, impresionante, para las personas de siempre, siguen manipulando la opinión pública, y, bueno, si tenéis amistad con alguna persona en el mundo de la medicina, y habláis con ellos, veréis que verdaderamente parece ser de que hay un poco de presión, para que se diagnostiquen gripes A, es curioso, está sucediendo, más de lo que verdaderamente son, y cómo los medios de comunicación nos lo están machacando por todos lados. Dudar de estas cosas, públicamente, equivale a que vas contra el sistema. Fijaros cómo la mentalización de la sociedad está siendo muy efectiva. Aquí tenéis todo el artículo, que en vuestras casas lo podéis ver tranquilamente, parando las imágenes. Y vamos a ver esta otra noticia. Los obispos ante las elecciones europeas. Sábado 16 de mayo de 2009. Y hacen unas declaraciones, COMECE, que son esta conferencia de obispos europeos, ¿cómo empiezan a decir unas frases que van teniendo un gran significado para los que ya conocemos la profecía? Si os vais fijando, fijaros cómo pone aquí, incluso, en este tiempo de incertidumbres, debidas a la crisis financiera y económica, la Unión Europea ha demostrado que es una casa segura, que se esfuerza por preservar la estabilidad y la solidaridad entre sus miembros. Hoy en 2009, la Unión Europea tiene la capacidad y los medios para responder a los retos más urgentes y apremiantes de nuestro tiempo. Fijaros cómo ellos están impulsando la Unión Europea de un modo muy positivo, aparentemente. Pero nosotros sabemos verdaderamente qué va a suceder a través de la Unión Europea. Las profecías hablan de que la Unión Europea, Europa en general, le va a dar el poder al papado. Por eso ellos fueron los promotores, junto con las sociedades secretas, para crear la Unión Europea. Tienen que llegar a su propósito máximo. El Papa tiene que tener ese poder, para imponer esa ley dominical. Estamos viendo los pasos previos. Ellos van preparando el terreno. Y ellos vuelven a hablar siempre de cómo Europa, esas raíces cristianas, siempre tienen que estar vigentes. El Papa está hablando mucho sobre esto actualmente. Y como es de esperar, hablan de puntos que son muy buenos. Respetar la vida humana, apoyar a la familia, etcétera, etcétera. Y eso está bien visto por la sociedad, ¿no? No dicen cosas malas, evidentemente. Pero todos sabemos que para llegar a un objetivo, a veces hacen falta, en sus casos, aparentar ciertas cosas para que las cosas vayan entrando a la sociedad. Que se dijeran todo desde un principio, evidentemente, nadie lo aceptaría. O pocas personas. Y ahora hacemos un salto de noticia y vemos el sello de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Nosotros este sello ya lo tenemos muy visto, sobre todo cuando repaséis la primera conferencia. Pero, ¿por qué os pongo esto aquí? ¿Recordáis estas cartas? Creo que era en la cuarta conferencia, la de Invo, Illuminati New World Order, el juego de cartas de 1996, donde aparecen cosas realmente sorprendentes, anticipándose, como era el caso del ataque a las Torres Gemelas, del 11S, unos cuantos años antes de que sucedieran. Y fijaros, como aquí aparece también la Corte Suprema de Estados Unidos, y evidentemente, arriba, fijaros como están dispuestos ya en una forma piramidal, con un triángulo arriba, por encima de las cabezas de ellos, con los ojos dentro un poco tenebrosos, del triangulito. Pero para demostrar que la Corte Suprema, quien está detrás, son ellos, dominando las situaciones. Pero, ¿sabéis? La Corte Suprema está dividida en, ya lo hablamos creo que otra vez, está dividida en distintas clases religiosas. No todos son de la misma religión. Hay católicos, hay protestantes, hay judíos. Pues, vamos a ver por qué os pongo todo esto. Es curioso, ¿eh? La relación del dibujo con la imagen. Fijaros, otra católica, la Corte Suprema de los Estados Unidos. Sonia Sotomayor será la primera hispana y solo la tercera mujer en la Corte Suprema. ¿De qué religión es? Católica devota. Si nosotros empezamos a analizar la cantidad de católicos que hay dentro de la Corte Suprema, que es lo máximo en Estados Unidos para determinar las leyes, el catolicismo se ha impuesto ya. Por tanto, hemos de esperar que, si recordamos la profecía, nos decía que Estados Unidos y el Vaticano irían juntos de la mano. Adoptarían el mismo tipo de leyes. ¿Por qué? Porque detrás están los mismos trabajando con el mismo objetivo. Nosotros ya estamos viendo los pasos para que esto se haga. Y lo están haciendo no solo a instancias bajas, sino a las más altas de los países. Esta, precisamente, es Sotomayor, al lado del presidente y del vicepresidente, que también veremos en el tema de hoy algo de ellos, si nos da tiempo, si no tendrá que ser para el próximo. ¿Y sabéis cómo subió precisamente esta señora al estamento donde se encuentra actualmente? ¿Sabéis que hubo una polémica de si sería aprobado o no sería aprobado que ella fuera precisamente miembro de la Corte Suprema? Finalmente fue aprobado. Fijaros, es la sexta católica en la Corte. Y, a ver si ahora sale... Todo esto ya lo podéis ir leyendo en vuestras casas. Son artículos interesantes porque ella entra como sustituta y, precisamente, viene avalada por un largo historial. Fijaros en esto. La jueza Sotomayor llegó a la Corte de Distrito de una firma de abogados donde era socia dedicada a compleja litigación comercial. Y fue allí que aprendió cómo funciona la economía mundial. Previamente fue fiscal en la oficina del fiscal del Distrito de Manhattan, donde trabajó bajo las órdenes del legendario Robert Morgentó. ¿Quién es este señor? Debe ser alguien bastante importante. Nosotros desde aquí lo conocemos poco. Supongo que en Estados Unidos debe ser bastante más conocido. Pero dice que fue uno de los primeros mentores de Sonia. Que aún dice maravillas de ella. Vamos a indagar un poquito a ver qué nos sale con todo esto. Ahora lo veremos. Mujer católica y latina. Evidentemente, fijaros como el peso de los latinos en Estados Unidos ha tenido una gran importancia para el crecimiento del catolicismo en Estados Unidos, precisamente. Y eso da un gran apoyo ¿a quién? Al papado, evidentemente. Pero recordemos que la profecía nos dice que los máximos impulsores dentro de Estados Unidos para llevar el mundo hacia lo que ellos quieren iban a ser los propios evangélicos. El mundo protestante que se uniría con el papado. Por eso estamos viendo los movimientos ecuménicos que el papado ha lanzado su mano abierta hacia ellos para ir uniendo cada vez más y llegar a estos objetivos. Bueno, esto os lo dejo para casa. Pero vamos a ver. Sonia Sotomayor, esta señora, resulta de que acabó el instituto en Cardinal Spellman, High School. ¿Os suena, Cardinal Spellman? Lo estuvimos tratando en una de las conferencias y vimos que precisamente ya sabéis de qué lado estaba. No diríamos del lado ¿qué decimos? ¿de los buenos y de los malos? No sé cómo calificarlo, pero bueno, por allí iría, ¿no? Yo no lo pondría precisamente en el lado de lo mejor. Pero fijaros, si seguimos leyendo, dice que Luego obtuvo su Juris Doctor en la Escuela de Leyes de la Universidad Yale. ¡Qué casualidad! La Universidad Masónica por Excelencia. De donde salen los... ¿Quiénes? ¿Lo recordáis? School and Bonds. Bueno, fue a estudiar allí. Perfecto. Llega al poder. No está mal. Pero si nos fijamos en Robert Morgenton Morris, este señor nacido en 1919, es un abogado americano y tiene una larga trayectoria en ese país, como alguien muy importante. Pero fijaros, nació en 1919 en la ciudad de Nueva York, pero él es judío. ¿Qué tiene que ver esto? Para ponerlo aquí. ¿Hemos de decir que estás diciendo que porque es judío es malo? Fijaros, esto es muy fácil. A veces se cae en estas cosas. Iremos diferenciando ciertas palabras que nos pueden llegar a hacer entender mejor que aunque detrás de todos estos poderes hay un gran movimiento judío, no todo lo judío es malo, ni todo lo judío es bueno, ni todo es judío en verdad. Esto lo iremos viendo a partir de estas próximas conferencias en la cual vamos a empezar hoy con un tema que es realmente trascendental. Bueno, hemos hablado de la Universidad de Yale, fijaros, Morgentó se graduó de la Facultad de Derecho de Yale en 1948. Bueno, deben ser casualidades como siempre, ¿no? Vamos a dejar esto aquí. Ya nos damos cuenta como siempre el poder se mueve por los mismos lugares, los mismos núcleos, las mismas procedencias. Aquí lo tenéis a este señor. Por cierto, me recuerda un poco a Fraga. Para los de fuera, Fraga fue un ministro de la época de la dictadura española. Bueno, por edad, pues casi, ¿no? 89 años, Fraga no sé cuántos tiene, pero bueno, es curioso su parecido. Pues bien, ya lo veis, Universidad de Yale, ¿no? Vamos a hacer un salto y esto seguro es una noticia más reciente y que os he tenido que poner porque no me he podido resistir a ello. Barack Obama gana el premio Nobel de la Paz 2009. Bien, qué alegría. El presidente de Estados Unidos se impone en una votación sorprendente. Sorprendente porque resulta que hubo bastantes del comité del premio Nobel que no estaba de acuerdo, pero que rápidamente cambiaron de opinión. No sé cómo se hace cambiar rápidamente a estas personas de opinión, pero bueno. Fijaros en lo que pone aquí. 9 de octubre de este año, 2009. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha ganado el premio Nobel de la Paz 2009 por... Un momento, hago un inciso. Premio Nobel. ¿Sabéis quién era Nobel? No es la marca de cigarrillos, precisamente. Nobel era un señor perteneciente a las sociedades secretas, a la masonería, que, como tenía mucho dinero, instauró sus premios y que ya sabéis que a la mayor parte de personas que se les dan son miembros de sociedades secretas, de logias masónicas. Bueno, como siempre, son casualidades, ¿no? Pero bien, vamos a seguir después de este pequeño corte que hemos hecho. Por estimular, le dan el premio, por estimular el desarme nuclear. Sí, ¿eh? Quedaros con esto, ¿eh? Por sus extraordinarios esfuerzos por reforzar la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos. Bueno, esto está quedando bastante patente cuando vemos que está yendo por varias partes del mundo, sobre todo Oriente Medio, Oriente Próximo, trabajando para cooperación entre los pueblos. ¿Será con buena voluntad? Según ha anunciado el Instituto Nobel de Noruega, en el fallo que se ha dado en Oslo, Obama se ha impuesto a otros favoritos como la senadora colombiana Piedad Córdoba, activistas chinos y rusos o la coalición contra las bombas de racimo. Los ha superado a todos, ¿eh? En solo unos 10 meses hacía o algo así, ¿no? Que estaba mandando. Hubo gente que decía ¿cómo se le puede dar el premio Nobel a una persona que solo hace 10 meses que ostenta un cargo así, ¿no? Bueno. ¿Dos meses para esa relación desde su comunicación? ¿Dos meses? Porque fue de negros y la otra. Muchas gracias. Pues ya veis. Pero os he dicho que os quedaseis con el detalle de que se da premio por estimular el desarme nuclear. Esto es lo que nos han dicho en los medios de comunicación, ¿verdad? ¿Lo habéis oído todos? Vamos a ver un poco más. Según el Instituto del Galardón, el presidente de Estados Unidos ha creado un clima nuevo para la política internacional. Gracias a sus esfuerzos, la diplomacia multilateral ha recuperado su posición central y ha devuelto a las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales su papel protagonista. Fijaros, con Bush, ¿qué pasó? El mundo unilateral. Estados Unidos, por encima de todos, haciendo lo que querían. Con Obama, no, se rompe. Vamos a... Venga, todos aquí juntidos haciendo las cosas. Fijaros cómo ha sido necesario provocar una situación límite, efecto péndulo, para volver a arrasar hacia el otro lado. Claro, invirtiendo los conceptos. Si antes se iba a un extremo, ahora iremos hacia el otro. Entonces, eso va a ser bien aceptado por la sociedad, por el mundo en general. La visión de un mundo sin armas nucleares ha estimulado el desarme y las negociaciones para el control de armamento. Gracias a la iniciativa de Obama, Estados Unidos está desempeñando un papel más constructivo para hacer frente a los retos del cambio climático que afronta el mundo, ha agregado el instituto. Cambio climático. Sabéis, os debo a uno una conferencia y es la del cambio climático. Está casi preparada del todo. Pero primero debo daros estas que tenía previstas porque es sumamente necesario para que entendáis muchas otras cosas incluidas esta. Pero fijaros como nosotros ya avanzamos. El cambio climático... Ja, ja, ja. Pero bueno, nos están vendiendo esto. Ya iremos viendo si esto es así o no es así. Pero bueno, ¿ya habéis leído todo esto? Bien, vamos a cambiar de diapositiva. ¿O no? ¿Sí? Y fijaros en esta otra noticia. Gobierno de Obama aumenta producción de armas nucleares. ¿Y la noticia es del 2 de octubre? ¿Qué pasa aquí? Pese a sus llamados pacifistas el gobierno del presidente Barack Obama mantiene un programa que incrementa la producción de armas nucleares. Reportaron hoy medios de prensa. Bueno, no sé si hace falta seguir. Fijaros, no es manipulación mediática porque hace un desarme nuclear. ¿Sabéis? En verdad lo que ha hecho y hay artículos que así lo citan se sacan de en medio el material viejo para poner el nuevo. Eso es un desarme nuclear. Pues perfecto. Perfecto. Premio Nobel de la Paz. Esto ya es un súper bueno, en fin, sin comentarios. Pues bien, ya habéis visto cómo circulan las cosas y cómo se pone el poder y se dice lo que se quiere que nos bombardean continuamente por tantos medios de comunicación y nosotros en plan borregil delante de la televisión en la radio nos vamos tragando lo que nos van diciendo y vamos asimilando los conceptos que ellos quieren. Va siendo hora de que no seamos borregos sino que analicemos las cosas y nosotros tenemos un privilegio que la mayor parte de gente aún no tiene por desgracia y es conocer las profecías. Gracias a ellas sabemos por qué pasan estas cosas y cómo Satanás está haciendo que todo esto se lleve a cabo y Dios lo está permitiendo porque él va a intervenir también en la historia ya lo vimos en las anteriores conferencias. Y otra noticia de plena actualidad 31 de octubre Benedicto 16 la iglesia católica la única que puede interpretar la Biblia curioso tanto acercamiento ecuménico tanto de que todos somos cristianos de que todos pues ¿todos qué? Si en verdad la única iglesia que puede interpretar la escritura es la iglesia católica ¿qué hacemos todos los demás que nos gusta estudiar la Biblia por nosotros mismos? Pues mejor que nos callemos cerremos la Biblia y nos vayamos porque no vamos a obtener ninguna salvación porque en el fondo si ellos pueden interpretar ¿qué hacemos nosotros? Fijaros como esto es muy importante porque si nos fijamos y hoy hablaremos algo de ello si da tiempo todo el movimiento ecuménico siempre ha sido trabajado de un ofrecimiento del Vaticano abierto hacia el mundo evangélico mundo musulmán mundo judío y demás y claro ese acercamiento hace que incluso iglesias protestantes que tienen unas creencias muy sólidas muy bien establecidas bien fundamentadas bíblicamente estén cayendo en esa trampa de acercamiento hacia ellos claro ahora no persiguen a los protestantes ahora no van pisando el sábado y dejan a la gente que lo guarde pero todo esto no es nada más que una trampa como escribió Helen White Roma no cambia solo utiliza politiqueos para ir atrapando a la gente en el momento oportuno y ellos es lo que están haciendo y ya empieza a desvelarse que ese movimiento ecuménico estará muy bien para irse uniendo pero siempre y cuando quien mande sean ellos y son evidentes sus declaraciones aquí tenéis todo el artículo es interesante la verdad y ahora si vamos ya a la parte de la temática de hoy hemos intentado ir un poco deprisa en esta serie de noticias ya os he dicho que nos guardamos otras pero ahora vamos bueno está en catalán hay que hacer un poco de patria porque si no vamos a tratar las profecías que se han de cumplir muy pronto mol aviat os hago una clase en catalán en breve las que se han de cumplir mol aviat son las que se tienen que cumplir muy pronto ahora estamos en ese apartado y precisamente vamos a hacerlo con esta temática ¿oy? esta temática ¿qué es esto? tabernáculo fijaros como esto va a ser una introducción y lo vais a ver de aquí en unas cuantas imágenes vamos a hacer un pequeño repaso vamos a hacer historia mira por donde hoy vamos a hacer historia cogemos cualquier biblia antiguo testamento para los cristianos la torá para los judíos en esos primeros libros nos damos cuenta de que cuando el pueblo hebreo sale de Egipto de esa esclavitud de 430 años resulta de que van avanzando por el desierto todos recordamos los que habéis visto supongo y no hayáis leído la biblia habréis visto quizás la famosa película de Charlton Heston los 10 mandamientos que Dios ejecuta unas plagas sobre Egipto para liberar a su pueblo porque el faraón R.K.R. no quiere dejarlos ir y al final dejan que se vayan claro por fuerza porque el país se estaba yendo a la porra pobrecitos no les quedaba ya casi nada y los sueltan porque reconocen que Jehová y Yahvé era sumamente poderoso y ellos empiezan a marchar unos 2 millones de personas 600.000 hombres aparte mujeres y niños aproximadamente podrían ser unos 2 millones de personas empiezan a andar con sus ganados con todo lo que tienen y van avanzando por un desierto y llega un momento en que recordáis las famosas escenas en que Moisés llega al monte Sinaí donde se le entregan los 10 mandamientos si no habéis leído la Biblia ni habéis visto la película acepto una de las dos cosas para situaros y llega un momento en que Dios les da unas directrices a Moisés en concreto para que levanten un lugar de adoración donde se haga una serie de rituales que lleguen a simbolizar que un día en la historia lejano aparecería el Mesías y todos los rituales que se hacían aquí no tan solo de sacrificios que de eso ya hablamos en su día un poco en una de las profecías sino además todo un trocinismo de limpiezas de detalles minuciosos apuntaban a que un día ese Mesías aparecería y salvaría no solo a su nación sino al mundo entero que quisiera ser salvo todo esto eran profecías bajo símbolos en rituales y a Moisés se le dice que levante un lugar como más o menos fue esto que era conocido como el tabernáculo era un lugar de adoración donde la gloria de Dios se aparecía dentro en la famosa arca de la alianza esa que Indiana Jones fue a buscar en la peliculita y que sobre el propiciatorio la tapa de esa arca donde reposaban los diez mandamientos el maná y ¿qué más? una vara que llevaba Moisés o conocida como la vara de Aarón que reverdeció eso es algo que suena extraño ¿no? una vara rota arrancada y que reverdezca ¿no? pues eso estaba depositado allí dentro y la gloria de Dios se manifestaba allí y eso estaba dentro de esta tienda que veis aquí este este tabernáculo esta tienda precisamente estaba dividida en dos partes una más grande el lugar santo con una serie de elementos que ahora no viene al caso decir aquí y luego el lugar santísimo dividido por una cortina donde estaba el arca de la alianza dentro algún día vamos a tratar una profecía donde se habla muy en concreto de todo esto ahora sencillamente es para que tengáis un poco de noción este fue el primer lugar donde ellos se reunían para adorar a Dios pero llega un momento cuando ellos ya han entrado en la tierra prometida que Dios les dijo entraréis a conquistar la tierra de Canaán tierra donde había unos habitantes que llegaron al colmo de su maldad según los grados de maldad que Dios pone y que curiosamente ellos tenían que tomar como suya es la tierra que les da como posesión hay textos que hablan de una posesión perpetua por eso los judíos la tierra de Israel dicen que es su tierra para siempre y ahora ya os estoy dando conceptos de temas que iremos viendo ahora esto sucedió mientras ellos estaban el tabernáculo estaban dando vueltas por el desierto pero una vez se establecen en Canaán ellos erigen a través de Salomón el hijo del rey David lo que es conocido como el primer templo de Jerusalén más o menos podía ser algo así esto eran utensilios que se utilizaban para los rituales y esto duró un buen tiempo pero llegó un momento en que los el pueblo judío no hizo y bueno judío y Israel fijaros que antes estaban individuos se llegaron a dividir en dos la parte judía la parte israelita pero todos hebreos por supuesto llegó un momento en que ellos no estaban haciendo lo correcto así duraron mucho tiempo cada vez la peor hasta que Dios permitió y eso lo vimos en conferencias que hubiera un imperio que fuera los saqueara y se les llevara incluso todos los utensilios que ellos utilizaban aquí dedicados a estos servicios que eran santos porque eran para el uso de las cosas de Dios en cambio todo esto es destruido fue un templo magnífico pero ellos son deportados a Babilonia y luego regresan al cabo de unos años y allí es donde ellos erigen el segundo templo en el mismo lugar tuvieron muchos problemas la Biblia describe como tenían que hacer mil y una cosas para poder edificar todo esto porque los vecinos de alrededor no les hacía mucha gracia y llega un momento en que Jesús aparece en la historia aunque hay gente que solo duda nosotros un día haremos una conferencia para demostrar que precisamente fue así y a él precisamente se movían esos momentos en que el templo segundo conocido como el templo de Herodes líder romano de esa época que quería tener a los judíos contentos y que les hizo un gran templo entonces edifican un gran templo los judíos no se alborotan tanto ya no se sublevan y ellos adoran allí y es esas famosas escenas que a veces vemos en películas y que en la Biblia por supuesto está registrado Jesús entra por el templo y hace cosas por allí este templo llegó un momento en el año 70 de la era cristiana y con profecías que Jesús mismo había determinado que no quedaría piedra sobre piedra ¿recordáis? creo que un día en una conferencia tratamos sobre ello como los discípulos se ponen con Jesús a su lado y les dicen le dicen a Jesús que maravilla de templo tenemos y Jesús les dice pues no va a quedar piedra sobre piedra para ellos eso resultó como puede ser lo máximo para ellos pues sí efectivamente unos 40 años después ese templo fue destruido tal como fue profetizado por Jesús y ese templo dejó de existir no quedó nada con la excepción de un famoso muro ya os lo comentamos la otra vez de las lamentaciones donde aún vemos los judíos ortodoxos que se van inclinando con la cabeza hacia el muro haciendo oraciones pero es que esas piedras de ese muro de las lamentaciones no pertenecían no formaban parte del templo en sí sino que eran el muro de contención de las tierras donde encima estaba situado el templo por tanto la profecía no falló del templo no quedó piedra sobre piedra luego con el paso de los años nació la polémica ¿hubo realmente un templo allí? ¿o no lo hubo? los años van pasando las civilizaciones también las conquistas las guerras ¿sabéis? el pueblo árabe musulmán básicamente niega la existencia de que los judíos hubiesen estado jamás allí veremos si eso realmente es así o no porque ¿sabéis? que esa es la situación de conflicto primordial en el mundo ¿verdad? que es una situación inestable desde que se creó el Estado de Israel en 1948 pues todo esto será el tema que iremos tratando ahora y que tanto tanto nos va a afectar a todos nosotros la profecía del tercer templo de Jerusalén es lo que vamos a tratar a partir de ahora ¿sabéis? es una profecía muy conocida para las personas que no son cristianas bastante desconocida por muchos católicos más conocida por los evangélicos protestantes y desconocida por otros grupos religiosos cristianos y que a veces se dice que realmente esto no es profecía bíblica veremos como además hay personas que interpretan esta profecía en algún modo distinto y que verdaderamente va a llevar el mundo a un error tremendo y eso está siendo muy expandido ya por muchas denominaciones protestantes y si nosotros no conocemos la verdad vamos a sucumbir porque esto se va a hacer con un propósito habrá un tercer templo en Jerusalén fijaros con esta sola diapositiva ya se está diciendo mucho nos situamos con Israel esto que veis abajo a la izquierda es la esplanada de las mezquitas conocido de sobras por precisamente esa cúpula amarilla esa cúpula dorada tercer lugar sagrado del mundo islámico pero fijaros a la derecha si veis la parte de la derecha vemos el mismo emplazamiento pero con cosas distintas allí eso simularía ser el tercer templo de Jerusalén es una maqueta se ha hecho un montaje fotográfico pero para que veáis que esto es una profecía que tiene que quedar teóricamente así bien vamos a a seguir avanzando y vamos a un texto bíblico sabéis hay personas que dicen esto está realmente en la biblia o es alguien que se lo está inventando vamos a hacer un poco de introducción al tema sabéis el templo tenía una serie de personas que trabajaban en él entre ellos habían un grupo que eran conocidos como los cantores del templo como los osculapis de Montserrat que deben cantar Arín pues bien precisamente había gente que se dedicaba a cantar alabando a Dios en esos lugares fijaros en el libro de primera de crónicas capítulo 1 y versículos del 31 al 33 nos describe un poco todo esto estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová después que el arca tuvo reposo recordemos que David fue el padre de quien de Salomón que fue el que edificó el templo él antes David como Dios no le concedió el levantar ese templo porque había derramado mucha sangre le dijo lo va a hacer tu hijo tú no pero él lo dispuso todo para que su hijo sencillamente casi casi ya lo tuviera todo hecho fijaros David ya instaura esto un servicio de canto en la casa de Jehová los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén ¿veis? aquí es cuando se termina el tabernáculo ¡pam! y se pasan al templo después estuvieron en su ministerio según su costumbre estos pues con sus hijos ayudaban de los hijos de Coat el cantor Emán hijo de Joel hijo de Samuel etcétera etcétera ya vemos el inicio de este este proceso de cantos otro texto también en primera de crónicas 933 también había cantores jefes de familias de los levitas iros quedando con esto levitas levitas eran hijos de Levi una de las doce tribus en las que se dividía el pueblo de Israel los cuales moraban en las cámaras del templo exentos de otros servicios porque de día y de noche estaban en aquella obra no quiere decir que los pobres se pasaran cantando las 24 horas del día los mismos sino que se iban turnando y en el mismo libro capítulo 6 versículo 48 nos dice y sus hermanos los levitas fueron puestos sobre todo el ministerio del tabernáculo de la casa de Dios fijaros como los levitas eran personas que se dedicaban exclusivamente al servicio del tabernáculo de la casa de Dios sabéis no podían ir cualquier persona que perteneciera a otra tribu de las otras 11 que quedaban y hacer funciones dentro de este tabernáculo no solo podían hacerlo los levitas fueron consagrados específicamente para esto porque sucedió un cierto hecho que lo podéis buscar en vuestras propias Biblias que ya va siendo hora de que tengáis una pues bien vamos a a ver por qué os he puesto esto también ahora aquí el conflicto de los siglos sabéis que es un libro de Helen White de la que hemos hablado mucho aquí esa profeta tremenda que describe cosas que se están cumpliendo a la perfección y que describe lo que tiene que venir aún y fijaros qué pone en este libro es algo sumamente interesante y vamos a encuadrarlo históricamente incluso vamos a ver qué pone aquí a ver si ampliando la imagen lo vemos un poco más en la plaga que sigue fijaros estamos hablando de plagas hemos hablado de que cuando los judíos huyen el pueblo hebreo huye de Egipto huye bueno más que huir salen porque les dicen que tienen que salir ya liberados caen unas plagas que eso produce esa liberación pero al final de la historia de la humanidad precisamente van a haber unas plagas también el libro de Apocalipsis sobre todo el capítulo 16 describe precisamente cómo va a haber cuántas plagas finales siete plagas finales en Egipto hubo diez al fin de toda la historia va a haber siete no van a ser exactamente las mismas pero curiosamente en esos momentos y eso ya os lo adelanto ahora cuando caigan las plagas no van a ser universales en todas partes porque la destrucción sería ya total pero curiosamente cuando caen todas las personas de este mundo todas sin excepción han hecho su decisión o van a guardar el sábado de Dios o van a aceptar la marca de la bestia el aceptar el domingo como día de reposo por obligación o no pues precisamente cuando todo el mundo ya ha hecho su decisión y ya no se podrá cambiar de bando ay es que ahora me va a caer un castañazo me cambio de bando no no allí ya todo el mundo ha hecho lo que va a hacer Dios ya tiene su veredicto sobre todos y Cristo está a punto de volver fijaros ahora estamos en el momento de una cuarta plaga nos hace la descripción y fijaros que aparece en esos precisos momentos en la plaga que sigue se le da poder al sol para quemar a los hombres con fuego y los hombres se quemaron con el grande calor el texto está equivocado es Apocalipsis 16 8 y 9 los profetas describen como sigue el estado de la tierra en tan terrible tiempo el campo fue destruido enlutose la tierra porque se perdió la mies del campo secáronse todos los árboles del campo por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres el grano se pudrió debajo de sus terrones los bastimentos fueron asolados cuánto gimieron las bestias cuánto urbados anduvieron los atos de los bueyes porque no tuvieron pastos está describiendo una situación verdaderamente tremenda no hay pastos no hay nada cambio climático sí tanto se está diciendo el cambio climático será esto en verdad esto no es un cambio climático provocados por CO2 sino que esto es una intervención divina directa que es muy distinto fijaros ahora en esto se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderías del desierto todo queda asolado si no hay pasto los animales no comen la cadena alimenticia tan típica que todo el mundo utiliza que es comer a través de los animales ¿cómo termina? pues un caos total ¿verdad? pero fijaros esto que aparece en el libro de Joel este libro del antiguo testamento Joel es un libro que os recomiendo totalmente sobre todo el capítulo final es un libro súper corto pero tiene una importancia para el tiempo final tremenda quizás algún día lo llegaremos a tratar aquí y fijaros ahora que escribe hace mención de un texto bíblico que se halla en Amós que es el antiguo testamento capítulo 8 versículo 3 y los cantores del templo aullarán en aquel día dice el señor Jehová muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar echados serán en silencio a ver vamos a a preguntar una cosa muy simple ¿ahora hay un tercer templo en Jerusalén? no allí hay una mezquita ¿verdad? la de Al-Aqsa pero no hay un tercer templo judío esto nos está describiendo una situación ya final de la historia de la humanidad y el texto que está situado en la cuarta plaga que aún es futuro evidentemente nos está hablando de que hay cantores del templo que aullarán en aquel día ¿va a haber un templo o no va a haber un templo? es evidente va a haber un templo si no este texto ¿qué pinta aquí? ¿lo entendéis? es evidente esto se le pueden dar muchas vueltas pero más claro no puede ser estas plagas no serán universales pues de lo contrario los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos sin embargo serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia fueron mitigados con misericordia bueno el texto sigue otro día hablaremos lo que es el tiempo de gracia sencillamente el tiempo que estamos teniendo ahora para poder decidir seguir a Dios o no con todos sus mandamientos esto es lo que se llama el tiempo de gracia pero esto se termina llega un momento en que íbamos a decir o una cosa u otra pues bien ya veis que la Biblia profetiza que va a haber un tercer templo porque esto está situado en el fin de la historia ya nadie puede decir que esto no es bíblico pero ahora que ya sabemos que esto se va a levantar vamos a ir entendiendo muchas cosas que están sucediendo en la política actual que están determinando conflictos que determinarán más conflictos aún y todo lo que se avecina con ello es lo que vamos a tratar en estas conferencias ¿dónde será construido ese templo? ¿ahora? lo iremos viendo en las conferencias un poco de paciencia o sea que no es perdón ese próximo capítulo si algo se ha hablado de esto si algo se ha hablado de esto pero vamos a ver precisamente cosas que van a demostrar una cuestión totalmente distinta porque aquí se trata de demostrar las cosas no solo especular ¿verdad? Israel el nacimiento de un estado esto está sacado de un libro que compré precisamente en el museo judío de Girona y que realmente es pequeñito pero buenísimo porque explica la historia de cómo nace una nación Israel y de allí extraje algunas cosas que no tienen desperdicio fijaros influidos por la ideología de la ilustración rabinos como Yehudá Alcalay y Esví Kalisher consideraban que la emancipación individual concedida a los judíos europeos a partir de la iniciativa de los revolucionarios franceses de 1791 debía completarse con una emancipación colectiva de la nación judía en Palestina fijaros estamos hablando de personas mediados del siglo XIX que son influidos por la ideología de la ilustración unos rabinos son influidos nosotros ya tratamos quién estaba detrás de la ilustración que qué movimiento propició la ilustración ¿lo recordáis? a ver esa memoria vale hubo una revolución francesa ¿no? 1798 el momento culminante de esa revolución cuando cogen al papa ¿lo recordáis? eso lo tratamos en las conferencias pues bien ya vimos como precisamente las personas que levantan esa revolución francesa a través de esa ideología de la ilustración fueron precisamente los famosos y archiconocidos ya a través de los libros de cierto personaje llamados los illuminatis pero que además nosotros hemos visto algo que no nos cuentan esos libros ni esas peliculitas que precisamente detrás estaban los jesuitas trabajando y ellos consiguieron lo que consiguieron pues precisamente fijaros como estos rabinos son influenciados por esta ideología ¿es una ideología divina? ¿viene de parte de Dios o de Satanás? está clarísimo de parte de quien viene del famoso Lucifer pues bien gracias a estos conceptos ellos empiezan a trabajar lo que sería el movimiento sionista el pedir Palestina como su tierra otra vez ¿sabéis? hubo una diáspora donde los judíos hace ya muchos años en tiempos remotos tuvieron que ser dispersados de su tierra y fueron a muchas otras naciones entre las cuales vinieron a España Girona tuvimos el núcleo más importante aquí bueno ya lo sabéis los que sois de aquí y precisamente fueron los conocidos como judíos sefardís los que estuvieron aquí y del cual quizás probablemente muchos de vosotros sois descendientes y quizás ni lo sabéis pues bien estos señores fueron dispersados y en esa dispersión llegó un momento en que de repente les surge esta ideología y deciden de que tienen que hacer algo para volver a su tierra pero ¿quién estaba en Palestina entonces? ¿quién estaba en Palestina en esos años? ¿había muchos judíos? no había muy pocos habitantes ahora nos están vendiendo un poco lo que llamamos la moto de que allí había habitantes que llevaban mucho tiempo que eran llamados palestinos etcétera etcétera bueno esto habría un día trataremos en profundidad sobre ello para que veáis como las cosas se tuercen hacia donde se quiere pero curiosamente ellos ya reclaman aquí el volver a Palestina pero claro ellos llevan muchísimos siglos fuera de allí claro si vuelven allí ¿qué va a pasar? los de allí dirán ¡eh! bienvenidos y empezarán a hacer cohetes y no evidentemente eso va a traer conflictos pues bien fijaros esos inicios como empezaron a través de la ilustración pero si seguimos avanzando fijaros al defender estas ideas en el ámbito religioso hicieron una nueva interpretación del mesianismo o sea el esperar al mesías ya sabéis que los judíos no han aceptado que Jesús fuese el mesías lo siguen esperando del mesianismo judío dando a entender que la vuelta de los judíos a tierra santa era el paso previo indispensable para la intervención divina claro para que pueda venir el mesías ellos interpretan que primero tienen que estar en Palestina otra vez el pueblo judío claro para ellos venir el mesías quiere decir que los judíos van a tener la preeminencia mundial tal como hablaban las profecías bíblicas como eso no llegó bueno en cierto modo no llegó porque ya veis que la mayor parte de lo que está detrás de todos estos movimientos son muchos del pueblo judío aunque tendríamos que diferenciar entre askenazis y sefardís pero bueno eso es otro otro momento precisamente ellos tienen que regresar a Palestina y algo tienen que hacer para conseguirlo ¿creéis que si ellos hubiesen dicho a ver nos vamos a Palestina y empiezan a andar a todos a andar ¿o lo hubiesen hecho todos a una? no evidentemente no porque muchos estaban muy bien situados pero además cuando hubiesen llegado allí se hubiesen encontrado con un apretón de manos y un abrazo no precisamente no entonces hacía falta algo llega un momento en que la tierra de Palestina está sometida a un imperio ¿sabéis a quién? los británicos los británicos estaban dominando Palestina y ellos para poder volver ingeniosamente dicen claro si alguien domina allí pues será cuestión de pedírselo a ese alguien ¿no? pues vamos a ver este proceso porque es lo que nos va a marcar todo ya vemos su primer inicio ¿cuál ha sido? más satánico que divino y ahora vamos a ver del sueño al proyecto político ¿veis esta imagen? vamos a ir ampliando a ver si lo veo en los primeros años del siglo XX cuando la empresa de los amantes de Sion estaba al borde del fracaso el varón Edmund de Rothschild anda quien nos sale por aquí banquero filántropo se decidió a salvar sus colonias agrícolas con un apoyo económico firme que aseguró su supervivencia pero las colocó en una posición de dependencia muy alejada del espíritu pionero y en contradicción con el proyecto de renacimiento nacional judío autónomo ay caray alguien financiaba que los judíos pudiesen llegar a volver allí ¿quién? el varón Edmund de Rothschild los primeros pioneros que llegaron allí empezaron a hacer sus pequeños cultivos pero claro ellos querían una financiación para poder hacer las cosas mejor pues entonces un banquero filántropo del cual conocemos de sobras ya a través de estas conferencias puesto totalmente en el mundo luciferano no hace otra cosa que venga soltemos dinero por filantropía pero claro eso quería decir que ellos deberían quedar supeditados ¿a quién? pues a la mano que les da de comer con lo cual ya vemos que el principio de la nación empieza a tener unos problemas vamos a seguir avanzando ¿quién es este señor explorador que parece el padre de Indiana Jones? el varón Edmund de Rothschild llamado padre del Yishuf sufragó las empresas de los amantes de Sion sobre las que ejercía una verdadera tutela algunos se revelaron ¿qué clase de movimiento nacional es este que depende de la generosidad de un filántropo y de la amabilidad de sus agentes? escribió a J. Ha Am parece que pone pues ya lo veis fijaros en esta frase de los que se sublevan ante él amabilidad de sus agentes esto ya nos está denotando que este señor no trabajaba solo tenía agentes ¿y quién pueden ser sus agentes? estábamos hablando de que él pertenecía a sociedades secretas pero luciferanas sus agentes van a ser buena gente siervos de Dios pues estos fueron los inicios de sanación pero cuidado no estoy demonizando a Israel tenerlo claro estamos hablando de un proceso y esto es su inicio pero vamos a hablar de profecías que hablaban sobre ello profecías bíblicas y profecías que van a ir más allá que tenían en cuenta que esto sucedería y vamos a ver cómo eso nos va a afectar bueno aquí tenemos lo que os he dicho antes más grande entre la esperanza y los conflictos y ahora vamos a ver ya el paso que ellos hacen para poder generar este movimiento vemos aquí a la derecha a un señor llamado Arthur James Balfour ¿os suena de algo? ¿habéis oído hablar de la declaración Balfour? bueno vamos a hacer un poco de cultura a mí también me conviene porque son cosas que hasta que uno no empieza a investigar normalmente no sabe ahora vamos a ver el proceso de la declaración Balfour una carta que se escribe entre Rothschild y Balfour veremos quién es Balfour y veremos la correspondencia que esto genera y a qué concluye vamos a hacer ahora una paradita vamos a ver lo que es la declaración Balfour con el acuerdo del gabinete gubernamental el 2 de noviembre de 1917 Arthur James Balfour ministro británico de asuntos exteriores ahora ya sabéis quién es envió una carta a los Rothschild la personalidad judía más influyente del Reino Unido y esta carta decía el gobierno de su majestad considera favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y no ahorrará esfuerzos para lograr este objetivo y sigue fijaros esa correspondencia entre estos dos señores personalmente en este caso Balfour hablando en nombre de la corona británica de su majestad ya otorga el permiso y lo ve bien que los judíos puedan regresar a Palestina que está siendo dominado por los británicos y ahora diréis bueno y qué vamos a seguir viendo estos curiosos inicios de esta nación esta es la carta original está en inglés y esta es toda la declaración Balfour este es el señor ya un poco mayor y bueno explica como precisamente un líder de la comunidad judía en Gran Bretaña para su transmisión a la federación sionista es a la cual se le escribió la carta a Rothschild él era el que mandaba en esa federación sionista la federación sionista era la que proponía volver a Sion Sion era la tierra de Israel de antaño Jerusalén más concretamente y si os interesa podéis ir viendo toda la historia de esto es muy interesante sobre todo para lo que nos va a llevar después pero esto cada uno en su casa parando imágenes lo podrá ver y ahora ya vamos a saltarnos a ver la siguiente si nos sale vale ¿quién es Arthur James Balfour? a ver si ahora pilláis las cosas bien primer ministro de Inglaterra hasta aquí todo bien vale presidente de la SPR sociedad para la investigación psíquica ay madre miembro de una organización llamada los apóstoles de Hort ¿os suena algo esto? a mal rollo ya os lo digo así mal rollo creador de una organización llamada la sociedad sintética que tenía como una de sus metas crear una sola religión mundial ay caray ¿os suena eh? una sola religión mundial un nuevo orden mundial junto con Frederick Myers miembro de la SPR crearon el preámbulo para todas las religiones el cual incluye el dogma los espíritus que se han ido pueden comunicarse bien bien esto se llama espiritismo pero claro fijaros en una conferencia hay mucha gente que me está escribiendo viendo las conferencias en youtube donde están colgadas también y me dicen por favor explica cuando puedas el tema de la inmortalidad del alma que dices que esto no es bíblico y que todas las religiones están teniendo cristianas como dogma pues yo lo dije una vez voy a intentar poderla hacer pronto esa conferencia pero el tiempo no da para más pero os vuelvo a repetir creer que cuando uno se muere tiene un ser etéreo dentro suyo que es como él pero en plan fantasma que va a algún sitio es creer en la inmortalidad del alma y entonces si uno está pululando por algún sitio porque ese difunto aunque sea en espíritu no puede contactar con alguien vivo y un vivo con un difunto claro ¿entendéis? esa es la base del espiritismo que bíblicamente es totalmente maldecido por Dios y que fue causa de destrucción incluso del rey Saúl por consultar a la pitonisa de Endor bueno esto es todo un tema bíblico o sea que ya podéis empezar por el antiguo testamento pero cuidado entre sus obras destacan ensayos y discursos fundamentos de la creencia teísmo y humanismo hablamos del humanismo de donde procedían también ¿verdad? teísmo y pensamiento pues bien este señor lo podríamos definir como espiritista es el que estaba en conexión con Rothschild para poder otorgar precisamente ese permiso a través de su influencia como ministro de asuntos exteriores para que los judíos retornaran a su tierra pues ya veis como está la situación vamos a avanzar un poco más hicieron falta cinco redacciones sucesivas para que la declaración Walfour no exenta de ambigüedades fuera aprobada los militantes sionistas la cogieron con entusiasmo y atención ahora a esto porque aquí ya vamos a entrar en materia o sea que no hemos hecho nada hasta ahora es como si el pueblo y la tierra hubieran nacido otra vez ante nosotros se alza el tercer templo de la libertad judía escribió Nahum Shokolov caray ya empieza a salir el tercer templo fijaros el movimiento sionista estaba pidiendo una tierra con el objetivo de que si ellos volvían según interpretaban ellos en profecías el mesías vendría pero para ello es necesario que se levante el tercer templo de Jerusalén fijaros ellos ya enseguida lo relacionaron y así lo manifestaron hay interpretaciones dentro del mundo judío que hablan de que el tercer templo de Jerusalén no quiere decir exactamente que se vaya a edificar un templo pero eso es una postura minoritaria y que la verdad no es muy compartida en buenos círculos que ellos interpretan se dice que cada judío es una persona con un pensamiento distinto quizás por eso los catalanes también nos pasa mucho que hay mucha división a nivel en un territorio tan pequeño a nivel político algo hemos heredado de eso de su estancia aquí de tantos años y algún día hablaremos de esa genética que es mucho más importante de lo que podéis llegar a imaginar pero eso si Dios quiere se dará en una conferencia en Barcelona en el mes de febrero pero os lo suelto así ahora nada más vamos a seguir con el tema era un curioso documento que se salía de la norma la declaración Balfour vigente en las relaciones internacionales según la expresión de Arthur Koesler habida cuenta además de que Gran Bretaña contraía este compromiso cuando Palestina aún era otomana a Caray ¿os dais cuenta? Palestina aunque los británicos estaban allí en verdad seguía siendo dominada por el imperio otomano los otomanos aún la tenían pero ellos estaban allí en plan como mediador fijaros es curioso esto rompe esquemas ya lo dice aquí se sale de la norma tienen una aprobación con algo que no era suyo bueno pues se permitió claro eso trajo evidentemente problemas con esas poblaciones de allí y ahora os voy a hacer una relación de textos del reinado del Mesías en el monte de Jerusalén que aparecen en las Biblias de todo el mundo ¿sabéis? son textos que muchas veces se saltan cuando se lee la Biblia y lo vais a ver en una relación aquí que en vuestras casas podéis parar la imagen ir apuntando esos textos analizarlo por vosotros mismos lo vais a ver reflejado de un modo muy cutre porque está escrito a mano por mí hace ya un buen tiempo y era un apunte que sencillamente dije hay que introducirlo aquí pues bien en vuestras casas lo podréis ver tranquilamente pero bien referencias a ello las hay entonces fijaros si bíblicamente hay referencias de que un cierto Mesías va a estar ubicado en el monte de Jerusalén hay que interpretar lo que ellos interpretan o hay que interpretar otras cosas esto lo iremos viendo fijaros esto es una página de sacada de internet llamada de medianoche y aquí nos habla de que los esfuerzos a favor de un nuevo templo en Israel evidentemente se están intensificando según el siguiente informe son cada vez más los israelíes que están abiertos a eso la pregunta es si el clamor cada vez más fuerte por un templo es parte del programa de Dios con Israel y si ese tiene que estar en pie para que los verdaderamente últimos acontecimientos anteriores a la segunda venida de Jesús puedan cumplirse fijaros lo que escribió un corresponsal de Topic desde Israel más de la mitad de los israelíes están a favor de un tercer templo y bueno ellos aquí ya dan una explicación que vamos a ir viendo si es cierta o no respecto a profecías bíblicas o es una mala interpretación desde la reunificación de Jerusalén el 7 de junio del 1967 una pregunta ha vuelto a convertirse en tema ¿habrá que volver a edificar el templo? ¿qué pasó en junio de 1967? a ver los que tenéis un poquillo de edad yo solo tenía tres añitos la guerra de los siete días ajá la guerra de los seis días y ¿qué pasó en esa guerra? hubo una confrontación entre las tropas judías y ¿quién? ¿cómo? sí claro hubo un ataque de una mezcla de varias naciones de alrededor de Israel y los cogieron por sorpresa aprovechando el día del Yom Kippur si no recuerdo mal un día de fiesta de ellos sagrada para ellos y curiosamente los empezaron a barrer a los judíos y ellos reaccionaron y en esos pocos días se empezaron a comer el territorio de todos sus ocupantes de los que los atacaron llegaron a abarcar tanto terreno que al final luego tuvieron que hacer mediaciones para decir bueno pues nada vosotros volveros para allá os quedáis en este trocito y lo otro lo vais devolviendo pero claro es que estaban haciendo lo que se conocía como el gran Israel que va desde el Nilo al Éufrates casi nada que eso había sido una promesa divina que era la tierra que les correspondería pues bien por eso iban ellos así cuando se ponen se ponen de verdad pero bueno después a través de resoluciones tuvieron que ir retrasando sus territorios y ahora por eso hay la situación en Israel tan conflictiva y a través de sus vecinos que no pueden ver a los judíos allí porque por primera vez desde hace dos mil años el monte del templo está nuevamente bajo control judío dos veces fue destruido el templo textos bíblicos sin embargo indican y aquí citan Daniel 9,27 y Isaías 24 versículos 2 y 23 que en los últimos tiempos el anticristo profanará un templo existente y cita un texto también de 2 Tessalonicenses 2,4 todo esto algún día lo vamos a detallar más veremos si estas interpretaciones son correctas o no de modo que tiene que existir otra vez recién en el contexto del tercer templo ocurrirán ciertos desarrollos de los tiempos finales pero será que el tercer templo es siquiera un tema para los judíos o serán mayormente ciertos cristianos quienes se ocupen de ese asunto en esta temática que vamos a presentar vamos a ver como hay alguien más aparte de los judíos interesados en que esto se desarrolle y se lleve a término vamos a quedarnos de lados al comprobar que verdaderamente una mano negra está detrás moviendo muchos hilos a la vez en distintos lugares y a través de distintas instituciones y personas y nos vamos a sorprender realmente de como las cosas que están sucediendo ahora cada vez que veáis unas noticias por allí las sabréis encajar de un modo muy distinto a lo que hasta ahora habéis ido viendo en cada noticia resulta de que un día aparece el señor el rabino Chaim Richman y opina que en Israel estaría teniendo lugar una revolución espiritual ya que muchos religiosos creen que habría que preocuparse con el tema de la reconstrucción del templo y él cita que cada vez hay más y más judíos que están de acuerdo en levantar ese templo ¿qué puede pasar si se levanta un tercer templo judío donde ahora hay la mezquita de Al-Aqsa o el domo de la roca van a hacer una fiesta mayor todos ¿no? se lo van a pasar pipa claro os lo estáis oliendo ¿no? que puede ser un conflicto de unas proporciones tremendas pues ya iremos viendo todo esto ahora os aviso que el rabino Chaim Richman es alguien sumamente importante dentro del mundo judío actual y vamos a hablar un poco más de él más adelante fijaros bueno esto ya me lo salto porque lo veremos más adelante confeccionan los hábitos para los sacerdotes del tercer templo de Jerusalén esta noticia es del 22 de agosto del 2008 no hace tanto de esto ¿eh? ¿os enterasteis vosotros de que hay gente que está confeccionando las vestiduras iguales que las que llevaban los personajes del antiguo testamento para oficiar dentro de su templo? ¿cuántos ahora vamos a hablar de estas cosas porque realmente ¿cuántas personas de la nada solo salir de aquí conocen esto? prácticamente nadie ahora iremos viendo cosas que a nosotros nos van a abrir los ojos porque veréis qué implicaciones llegan a tener y hay muchas cosas que salen en los medios de comunicación muy escuetamente a veces ya ni salen pero esas veces que salen nosotros hemos de estar muy atentos porque nos van marcando las pautas de los tiempos proféticos y así sabemos no el día del retorno de Cristo pero si nos vamos oliendo cuando ese momento se está aproximando y no nos va a coger por sorpresa o no debería cogernos por sorpresa no tendremos excusa un grupo de sastres ha comenzado a confeccionar los hábitos de medio centenar de voluntarios que confían en convertirse en sacerdotes del tercer templo de Jerusalén cuya construcción es uno de los más viejos anhelos del judaísmo hago una paradita aquí ¿sabéis que? se están impartiendo cursos actualmente de 15 años de duración 15 años de duración para aprender todo el sistema ritual que tenían los judíos en el antiguo testamento montado luego es como si ya tuvieran el diploma de que ya pueden llegar a oficiar ellos están trabajando por algo que aún no existe el templo no está edificado ¿verdad? ellos ya están trabajando pero ¿sabéis? hay una imagen que he perdido no puedo encontrar y es una verdadera lástima ¿sabéis? en una de las escenas fotografías donde se ve precisamente a las personas que están siendo instruidas para hacer estos sacrificios estos rituales se ve a uno de ellos de espaldas delante hay la típica ovejita pobrecilla por ahí y ese señor de espaldas que no parece muy mayor lleva como si fuera una sudadera un pequeño jersey donde en la espalda aparece un símbolo que es las personas que están financiando todo esto ¿sabéis qué símbolo es el que lleva en la espalda? no hace falta ser muy listo después de ver todas las conferencias un triángulo porque hay gente que está donando mucho dinero para que estas personas sean instruidas para todo esto y estas personas no vienen de parte del pueblo de Dios precisamente lo que más le delata es ese triangulito detrás quien está detrás de todo esto ya habéis visto sus orígenes siguen siendo los mismos pero iremos viendo detalles realmente impresionantes con todo esto los destinatarios de las prendas son los Kuanim ¿y esto qué es? vamos a verlo castra descendiente de Aarón que era sumo sacerdote en la época de Moisés era su hermano y responsable de los oficios en el primer y segundo templo destruidos hace dos mil quinientos y dos mil años respectivamente vamos cuatro días los Kuanim son castra descendiente de Aarón ¿y cómo saben ellos quién es castra descendiente de Aarón? vamos a ver precisamente cómo lo saben ellos y veréis que cosas que es que cuando uno las empieza a ver dice ostras ¿cómo puede ser esto? los hastes trabajan en el instituto del templo instituto del templo quedaros con este nombre porque es bastante interesante con todo lo que vais a ir viendo ahora hay unas personas que están agrupadas bajo este instituto del templo y están promoviendo precisamente lo que tú decías esos utensilios todo lo relacionado con el templo para que se levante ahora lo veremos todo esto ubicado cerca del único vestigio del segundo de los santuarios el muro de las lamentaciones y que tiene como objetivo concienciar a los judíos de todo el mundo de que el tercero está al caer ellos trabajan para esto para concienciar a todo el mundo de que el tercer templo vendrá pronto por esta razón dice A.F. Yehuda Glick su director hay que prepararse y conocer bien toda la obra que se hacía hace dos mil años así como los instrumentos necesarios para las labores sagradas ¿por qué? pues ahora lo iremos viendo fijaros hasta donde llegan la confección de estos hábitos es una labor titánica porque la gama de los colores púrpura blanco y celeste de estos ropajes según los describe la Biblia es arcaica el rojo púrpura para los cinturones de 16 metros por ejemplo proviene del llamado gusano carmesí en realidad un insecto y que finalmente han encontrado en Turquía claro es que hasta donde se llega para ir a buscar un gusanillo del cual surge el colorcillo este pues ya veis hasta Turquía esto quiere decir que hay una base financiera detrás enorme porque no irán andando con una mochila a la espalda hoy como es fiesta me voy a andar y a ver si pillo no, no, claro claro sencillamente es porque detrás están financiando que haya gente que esté buscando todas estas cosas para que todo al detalle a la perfección cuadre la investigación ha requerido la participación de cientos de expertos y esos seguro que irán gratis en textiles y colores alrededor del globo alrededor del globo de todo el mundo lo que sin embargo no disipa la ambición de completar estas prendas sacerdotales ni las decenas de instrumentos lo que tú decías que se exhiben en el museo todas ellas en el metal y con el diseño exigido y es que Glick está convencido de que tras la milagrosa creación del Estado de Israel en 1948 la reconstrucción del santuario está en el horizonte caray no sé cuándo sé que Dios lo facilitará él encontrará el momento defiende el director de una entidad que existe desde hace dos décadas y que ha gastado más de 25 millones de dólares en esta misión pues ya me los podían dar a mí pues nada ya veis esto sale gratis ¿de dónde sale todo este dinero? ¿de dónde puede surgir? bueno este dinero sale de algún sitio y se deposita esto es lo que iremos viendo ¿quién además está sufragando todo esto? tradiciones ortodoxas algunas más inspiradas en la cábala que en documentos litúrgicos hablan de que el tercer templo será obra divina uy, 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 uy fijaros bueno, luego entraremos en este detalle es igual vamos a saltar ya todo esto tejen los vestidos de 50 sacerdotes del tercer templo de Jerusalén descendientes de Aarón aquí han tejido 50 esto es del 25 de agosto 50 sacerdotes ya podrán estar bien equipados pero vamos a avanzar un poco más vamos a avanzar un poquillo más organización israelí busca levantar el tercer templo sionista 15 de agosto del 2007 esto que veis aquí no es el templo que se haya levantado evidentemente son maquetas vamos a ir viendo todos esos utensilios que ellos ya han hecho fijaros hablan incluso de que el arpa será una réplica exacta y contará con piedras preciosas oro y plata como la original ¿de qué arpa está hablando aquí? pues resulta que en el templo había un arpa que tocaban y ya viene ya viene del rey David y claro ellos van a hacer todo lo mismo que había en está escrito y registrado en el antiguo testamento la tradición habla de 93 diversos basamentos usados en el templo está el altar el templo el menorag que es el candelabro de siete brazos que usted puede ver aquí ahora lo veremos la tabla los diversos instrumentos musicales 93 diversos artículos y dice nosotros hemos preparado ya 70 por supuesto 70 son varios y diversos artículos pero nosotros necesitamos muchos muchos más manifestó Yehudá Glick pues bien hasta el momento se han logrado reunir 20 millones de dólares en todo el mundo para la construcción de este templo y ahora vamos a ver precisamente un apartado muy interesante la cabla y el tercer templo de Jerusalén ya hemos hablado en estas conferencias sobre la cabla sabéis que es una forma de leer las escrituras bíblicas del modo divino del modo como un auténtico seguidor de Dios debe leer no sino precisamente del modo influenciado por el mundo satánico vamos a ver precisamente todo esto al detalle judíos ortodoxos se preparan para restaurar el sacerdocio levítico y a ver si ahora nos sale el director de la sastería del instituto del templo Glick está convencido de que la reconstrucción del santuario de Jerusalén está muy cerca tradiciones judías ortodoxas algunas más inspiradas en la cábala que en textos sagrados hablan de que el tercer templo será una obra divina y que mientras tanto el hombre no debe hacer más que volver al camino de la fe para ganarse el favor de Dios que después enviará a su Mesías y con él el templo anhelado fijaros las profecías que hablan de la construcción del tercer templo con la interpretación de que cuando se haga vendrá el Mesías que así aliviará a todo el mundo y a ellos les dará la supremacía ¿se originan en la Biblia? no se originan en la cábala esto es lo que ellos creen guiados por Satanás y es su propósito y lo van a hacer porque gracias a las profecías bíblicas nos damos cuenta que verdaderamente lo harían y lo harán pues ya veis donde se inspiran en la cábala no en Dios vamos a avanzar un poquito este artículo me lo salto y fijaros ahora en esto antes hemos hablado de 1967 esta es la página oficial del Instituto del Templo esta gente que trabaja para esta construcción es una página en castellano creo que está hecha en Argentina esta y fijaros las imágenes que ahora vamos a ver hay además un documental muy breve de cómo ellos en la guerra de los seis días toman precisamente el monte del templo por armas y bueno aquí hay toda la historia fijaros estas son imágenes que mucha gente desconoce pero que vale la pena ver cómo precisamente forman parte de la historia las tropas llegan hacen prisioneros fijaros donde están ya han llegado a los interiores de los recintos que hay allí y aquí están protegiendo el domo de la roca ya veis el sitio del lugar más sagrado del templo ¿de qué templo se está refiriendo? porque aquí es donde habían los templos que tenían antes los judíos y ellos estaban defendiendo este lugar bueno ya veremos más de todo esto todo esto son escenas de esos momentos de combate cuando ellos ya han terminado fijaros que siempre hay en medio de las tropas fijaros lo que llevan esto es la Torah es el libro que nosotros tenemos en la Biblia esos cinco libros que tenemos nosotros pues ellos los tienen en un rollo escrito como antes como se hacía antes y esto está en todas las sinagogas ¿no? pues bien ellos lo depositaron también en el muro occidental ellos se mueven por cuestiones religiosas equivocadas o correctas pero se mueven en ello detrás de todo esto hay un movimiento espiritual tremendo nosotros iremos determinando todo esto si es bueno es malo cómo sucede por qué el santo templo listo para construir y aquí vamos a ir viendo unas imágenes ¿qué es eso que aparece allí? bueno estas imágenes se ven bastante mal ahora lo veremos en otros en otras fotografías distintas y hablaremos un poco de lo que aquí se ve esta es la famosa arpita fijaros yo no sé si lo veis bien yo estoy convencido de que hay algo que no estaba en el original ¿qué hay aquí? la estrella de seis puntas ¿verdad? dentro otra pequeñita esto que aparece en las banderas de Israel que hemos ya tratado en conferencia este símbolo no era de origen judío esto lo veremos cuando tratemos la conferencia si Dios quiere del 666 veréis qué implicación tiene con todo ello es conocido también como el sello de Salomón porque cuando Salomón paganizó tanto dicen que lo adoptó como suyo pero es el símbolo de vamos todo lo contrario al cristianismo todo lo contrario a lo verdaderamente bueno divino es de origen satánico pero eso ya lo trataremos en su momento pero ellos ya lo han ¡pam! ya lo han puesto allí ¿sabéis? casi nada bueno aquí tenemos fotos de de el Salomón Goren un antiguo rabino que dice que además han localizado el arca de la alianza Indiana Jones tanto buscarlo y ellos lo han localizado al menos dicen esto no sabemos si es cierto o no pero aseguran que está escondida en una cueva debajo de la mezquita porque cuando había el templo había túneles subterráneos escapatorios y cuando fueron a conquistar las tropas enemigas del pueblo judío destruyeron el templo hubo gente fiel que salvó el arca y se la llevó y la escondieron en una cueva y Helen White dice que esa arca ese arca está escondida aún en esa cueva hasta nuestros días por tanto cuando la profeta de Dios dice de que eso está allí yo me lo creo y no me voy a creer que se la llevaron a Etiopía y allí la tienen guardadita para nada aunque eso haya costado hacer un libro tremendo que ha vendido mucho pero no es cierto no es cierto yo me fío más de los profetas de Dios que de muchas otras cosas que circulan por allí y hasta el momento todo lo que he seguido de las profecías de la parte de Dios no he tenido ningún problema todo me ha cuadrado a la perfección y todo se ha ido cumpliendo voy a seguir así porque creo que si no sería bastante tonto de no hacerlo vamos a ir viendo más detalles la vaca lazana ¿qué es esto de la vaca lazana? ¿sabéis? cuando Salomón erigió el templo Dios le dijo que era necesario el sacrificio de una vaca lazana de un color canela así un poco rojizo y se quemaban de la ceniza se mezclaba y se esparcía con agua eso simbólicamente purificaba el lugar donde se iba a levantar el templo y así podían empezar a oficiar allí pues bien eso que todo es una serie de rituales con simbolismos hacia Cristo que ahora no voy a entrar en detalles de eso precisamente ellos dicen si hemos de levantar el templo hemos de hacer el mismo proceso por tanto necesitamos ¿qué? una vaca lazana pero hay un problema resulta que de vacas rojas hace muchísimos años que no aparecía ni una por eso digo aparecía ninguna porque qué casualidad de casualidades ahora tienen vaca rojita Chime Richman del que antes hemos hablado fue a Estados Unidos donde un granjero llamado Clyde Lott protestante evangélico granjero curiosamente le apareció una vaca roja Chime Richman fue allí a determinar como rabino si verdaderamente era pura para ser aceptada para el sacrificio ¿sabéis? tiempo atrás surgió una la estuvieron mirando a fondo pero tenía un problema tenía unos pelillos blancos sí sí, sí es que a nosotros nos parece de risa pero es que para eso o bajo esa circunstancia ese animal no podía ser declarado puro como tal para poder ser sacrificada entonces tuvieron que desestimarla porque ya en el antiguo testamento y eso es otro tema todo lo de los rituales y sacrificios que se hacían todo el simbolismo era todo perfecto y todo tenía cada cosa en su lugar y con una perfección tremenda Dios solo quiere perfección ¿cómo? bueno los fariseos no utilizaron perfección se pasaron ya de listos ¿no? que es otra historia pero bien yendo a lo que iba la vaca resulta de que a este señor le sale y va a China Richmond y determina que verdaderamente esa vaca sí ya tienen la vaca pero cuidado ese señor que está en uno de los estados de Estados Unidos precisamente tiene una ayuda financiera tremenda es llevado a Nebraska si no recuerdo mal donde se le hace una gran explotación ganadera son enviados otros ganaderos para ayudarle y a través de la manipulación genética consiguen ya no solo una vaquita sino que puedan tener más porque si es a la palma ¿qué pasa? a ver si sale otra pues la manipulación genética está sirviendo para algo entonces ahora ellos ya tienen esa vaca en el momento en que esa vaca ellos determinen que ha llegado el momento la van a sacrificar necesita un periodo de tiempo esa vaca para su crecimiento etcétera etcétera pues bien no colaría bueno esto es como hacían ellos todo el proceso y esta es la famosa vaca en cuestión la nobilita sí pero no son perfectas porque claro hay de esas que son bueno así que parecen pero no son sí bueno tendríamos que ir a suiza vaca por vaca o en Galicia pero realmente estas vacas que pudieron estar en el tiempo de Salomón ya habían desaparecido y en cambio ahora pues ha salido bueno pues son esas extrañas coincidencias que yo no sé si esta surgió de manipulación genética o no pero que llevan a que los eventos que ellos quieren hacer los hagan porque ya están los medios para ello esta es la menor A y las trompetas que utilizaban todo lo han hecho a la perfección con los diseños originales o así se cree que eran al menos y esta es la precisamente el templo de Herodes visto desde el ángulo nordeste pero en maqueta tal como era porque ya no queda nada de esto y curiosamente ahora ellos ya han hecho la maqueta de lo que va a ser el tercer templo vamos a ver bueno aquí vemos más sobre la menor A hay todos estos artículos son interesantes de leer porque hay mucha cosa pero antes hemos dicho y como saben ellos quien desciende de Aarón y quien no para hacer los sacrificios porque claro puedo ir yo y digo ala es que quiero venir a hacer sacrificios pues vale eso está muy bien pero tienes que pasar unas pruebas y las pruebas ¿sabéis cómo son? a través de genética hay una cosa muy curiosa resulta que Aarón y sus descendientes eran los encargados de los sacrificios luego había también los levitas que no formaban parte ya de descendientes de Aarón sino que eran una rama de al lado por decir algo y van teniendo todos a través de los años sus rituales pero cada uno en su sitio unos hacen unas funciones otros otras pues bien curiosamente resulta de que a través de la genética han comprobado que los descendientes de Aarón los que antes hemos visto en alguno de los escritos que ha aparecido los Cohen ¿os suena este nombre? este apellido Cohen Leonard Cohen el cantante de Canadá ¿verdad? de origen judío pues los Cohen significa sacerdote pues curiosamente han determinado a través de la genética que los descendientes de Aarón que han podido ser localizados porque a ellos no se les permitió cambiar el apellido a diferencia del resto de judíos que si se lo podían cambiar para disimular que eran judíos etcétera etcétera curiosamente en sus cromosomas el cromosoma Y es distinto del resto que casualidad es curioso ellos así saben determinar quien puede ejercer esa función y quien no aparte de que ya sabes que los judíos se habían bueno eran un ejemplo de como siempre apuntaban muy bien cuáles eran sus ancestros ¿no? su árbol genealógico pero bien llegó momentos en que eso a veces se perdía pues mira resulta que a través de la genética han conseguido hacer todo esto y con estudios sumamente serios ¿eh? no son bromas pues ya tienen ahora estas personas los Cohen que son utilizados y preparados para hacer los sacrificios y a ver ahora bueno aquí nos habla incluso de cosas que os decía antes de la importancia de los detalles para Dios en el asunto del templo de la perfección y que ellos están utilizando igual ¿no? como siempre estamos diciendo Satanás siempre copia lo de Dios siempre y si Dios hace una cosa Satanás hace casi prácticamente lo mismo solo cambiando algo una cosilla pero suficiente para manipular y engañar pues bueno aquí está funcionando el mismo sistema si ellos hubiesen aceptado a Jesús todo esto dirían que es una burrada que no hace falta hacerlo como no han aceptado a Jesús como Mesías dale que te pego siguen en esta insistencia pero bien un día hablaremos de todo esto con mucha profundidad bueno estos son dibujitos de cómo podían llegar a ser los anteriores templos y ahora vamos a ver un vídeo que solo dura dos minutos y que vamos a ver estos utensilios que este instituto del templo ya ha hecho vamos a verlo si puede ser si entra he aquí uno de los sueños más anhelados por el judaísmo el tercer templo de Jerusalén se trata en todo caso de una maqueta ya que el templo jamás se ha construido y es que según algunas tradiciones ortodoxas judías este será fruto de la obra divina y el hombre no puede en ningún caso participar en su construcción a pesar de su filiación ortodoxa Yehuda Glick director del instituto del templo no está de acuerdo la Torah nos ordena levantar el templo los que creen que el templo descenderá de los cielos por arte de magia o elemento cósmico eluden el precepto bíblico de prepararse y participar en la construcción Glick se ha puesto manos a la obra su instituto del templo ha comenzado a confeccionar las ropas para los que según él serán los futuros sacerdotes en el museo situado junto al instituto se exhiben además algunas de las piezas para los oficios Glick pertenece a una corriente mesiánica identificada con la ultraderecha israelí que reivindica como propia la zona en la que se hallaría el tercer templo pero esto es Jerusalén y por supuesto no se trata de un sitio cualquiera sino de la zona en la que tras la visita de Ariel Sarón en el año 2000 estalló la segunda intifada es la explanada de las mezquitas el tercer lugar más sagrado para el mundo musulmán y el corazón espiritual de la demanda palestina de un estado independiente bien pues ya habéis visto en la filmación lo importante que es esa explanada donde Ariel Sarón fue y salió la segunda antifada vamos a comentar luego esto en noticia porque veréis que estas cosas no han pasado porque sí sino que han respondido a un objetivo a un propósito y ahora es lo que os decía cuando veáis las noticias diréis anda ahora entiendo por qué está pasando eso bien aquí esta es la maqueta de lo que va a ser el tercer templo que os advierto que es de unas dimensiones 40 veces más grande que el templo de Salomón o sea cogen las medidas que se encuentran en el libro de Ezequiel capítulo 40 en adelante y hacen un templo tremendo inmenso bueno es lo que quieren hacer aquí vemos el detalle del candelabro de siete brazos y estas son estos son los ropajes que llevaba el sumo sacerdote que era el máximo de ellos esto fue Aarón el que lo llevaba y luego se fue transmitiendo a sus descendientes que eran solo uno el sumo sacerdote los otros le obedecían ¿no? él es el único que podía entrar en ese lugar santísimo una vez al año en el día del Yom Kippur y si no había sido limpiado de sus pecados si él no se había arrepentido de verdad a veces no salía ni de allí quedaba fulminado era un día de arrepentimiento y ayuno algún día hablaremos de todo esto fijaros que lleva en el pecho este pectoral tiene doce piedras encastadas simbolizaban una por cada tribu de Israel y esto simbolizaba la presencia de todo el pueblo ante Dios pero bien todo tenía su simbolismo pero ya veis esto ya está confeccionado está listo solo falta que un señor se lo ponga cuando tenga el sitio donde ponérselo para poder hacer su labor todos estos son los tejidos distintos utensilios que habrá allí cada cosa tiene su función pues ellos lo han hecho artesanos super diestros mirando todos los detalles que ellos creen que aparecen en los escritos antiguos pues ya lo veis todo y esta piedra angular previamente cortada y lista para ser establecida en una de las bases de las esquinas del templo fue la que cada año van estos judíos del monte del templo para ungir y poderla poner como la base del tercer templo de Jerusalén pero siempre tienen problemas con las autoridades porque quien domina esa zona es precisamente quien el gran mufti de Jerusalén que pertenece al mundo musulmán no al mundo judío y los judíos no tienen acceso a esa zona por eso cuando Ariel Sharon fue allí fue como un motivo de bueno una provocación total ¿entendéis? pues bien Ariel Sharon trabajaba para esto también algún día también hablemos de esto pero fijaros yo no sé si tendré tantos días para hablar de tantas cosas pero bien el caso es que esta piedra está muy cerca de allí y siempre la quieren poner ¿sabéis? antes los edificios no se construían como ahora que venga se hace un agujerillo en el suelo se ponen unos cimientos de hormigón y ala para arriba no antes se construía todo en base a una piedra angular sobre la cual todo el edificio era edificado por eso a Jesús se lo conoce como la piedra angular en la cual es sostenida la iglesia pues bien fijaros el simbolismo cada cosa tenía su simbolismo esta piedra angular simbolizaría al Mesías y en el templo de Salomón evidentemente lo simbolizó ahora ellos quieren que también simbolice al Mesías que tiene que venir ¿qué Mesías va a venir primero? ¿recordáis? en las conferencias hablamos que primero va a venir Lucifer haciéndose pasar por Jesús esta piedra va a ser el símbolo de él no de Jesús pero bien ya estamos terminando fijaros la diadema de oro corona de oro de un oro muy puro que será colocada sobre la cabeza del sumo sacerdote donde se dé santidad a Yahvé esto lo llevaba el sumo sacerdote pues ya lo tienen hecho las vestiduras hechas de lino fino la vasija de plata en su museo tienen un museo del monte del templo allí lo hacen todo pues ya lo veis si lo tienen todo bien preparado y va a ser algo verdaderamente impresionante el día que se haga pero veremos que esto tiene unas implicaciones relacionadas además con el libro de Daniel capítulo 11 versículos finales y que nosotros tratamos en la conferencia número 7 si no recuerdo mal algo más va a suceder aparte de un templo judío aquí no todo va a quedar así alguien tiene que intervenir en esa zona alguien del que nosotros hemos hablado en la primera de las noticias no lo tienen determinado no tienen determinado una fecha de construcción específica ellos trabajan trabajan y trabajan hasta que llegue su momento y supongo que cuando llegue el momento lo harán pero no sabemos dicen que va a ser muy pronto ellos cada vez lo están determinando como muy muy próximo algo va a pasar algo va a pasar fijaros toda la serie de utensilios que hay incluso una réplica del arca esto es una réplica fidedigna de cómo era el arca de la alianza la que buscaba indiana jones es esta perdón a ver igual me he confundido yo pues tiranre el altar del incienso si si el altar del incienso si si puede ser si si es verdad es el altar del incienso por eso sale todo si si es verdad gracias pues fijaros todos los detalles lo están haciendo pues bien yo dejaría esto aquí esta es fijaros esto es el monte del templo aquí vemos la mezquita en cuestión pero si antes el templo estaba sobre esa superficie donde está sentada la mezquita imaginaros cuarenta veces impresionante pues va a ser algo tremendo que va a cautivar al mundo entero va a cautivar al mundo entero pero alguien se tiene que poner allí algo va a pasar allí y eso es lo que a nosotros nos va a bueno perjudicar como no nos podemos ni imaginar si no sabemos lo que va a acontecer allí estamos a dos velas no nos vamos a enterar de nada y por eso ya no nos enteramos de muchas cosas que están sucediendo pues bien vamos a terminar precisamente con esto un mensaje del Papa y aquí ya empezamos a conectar más cosas aparte del mundo judío vamos a dejar ya la conferencia aquí os emplazo teóricamente al día 24 de este mes si no hay ningún otro cambio para hacer la continuación de esta conferencia y ahora viene la parte interesante la que nos va a saber a hacer determinar cómo nos va a afectar esto a nosotros y a saberlo ver venir el día 24 no perdón 28 si no recuerdo mal 28 de noviembre gracias pues bien muchas gracias por todo y hasta la próxima gracias gracias gracias